Buenas tardes jóvenes, nuevamente aquí con este video de cómo poder subir nuestras evidencias a Google Classroom. Tenemos que tener abierto nuestro sistema. En este caso ya estamos en la cuenta de ejemplo. Nos vamos a dirigir al trabajo de clase. Vamos a escoger la última clase que era personalizar Windows 10. Y nos vamos a donde dice, desarrollamos la tarea que necesitamos, ¿verdad? Vamos a ver tarea y le damos al formulario. En el formulario tenemos que llenar nuestros datos. Vamos a utilizar la cuenta de ejemplo para poder llenarlo, ¿correcto? A ver, ¿forma de cambiar un ícono? Pequeño, medio y grande. No es chico, ¿correcto? Listo. Apidios y nombres, por ejemplo. Elementos del escritorio. Solamente vamos a poner aquellos elementos que son necesarios. No me pongan todos, porque si no, el puntaje no le va a salir. Bien. Elementos del escritorio. Tenemos la barra de tareas, la barra de notificaciones. Tenemos la barra de búsqueda. Y tenemos los íconos. ¿Correcto? ¿Qué es un modo oscuro en Windows 10? Es un tema gráfico que mejora la visualización. Pasos para cambiar el fondo de una pantalla. Clic derecho. Por ahí nomás comienzan a eliminar el resto de los que están. Doble clic no. Clic derecho en el escritorio. Clic en opción personalizar. Escoger el fondo. Correcto. ¿Qué función hace el botón de inicio? Buscar programas. Una vez que ya llenaste todo, te dice siguiente. Seguimos y avanzamos con nuestro formulario. Elementos de una ventana. También. No me llenen todos. Solamente los que son partes. Botones de menú. Sí. La barra de título. Sí. La barra de desplazamiento. Sí. Área de trabajo. Sí. Botón ocultar. No. Es el botón de minimizar. No hay que confundir. ¿Con qué otros nombres se le conoce la historia de Windows 10? Solamente como papel tapiz y wallpaper. Apartando el teclado. Tenemos la tecla de función. Tenemos las teclas alfanuméricas. La tecla de dirección. O tecla de control. No podemos poner teclas numerales. Ni funcionales. Ni de letras. ¿Correcto? Una vez que está llenado esto. Listo. Ahora, voy a tomar como mi pantallazo a este formulario que yo hice con un estudiante de prueba. Vamos a esperar. Esa es la parte que yo quiero que ustedes presten atención. Cuando ustedes me toman la captura del formulario que han enviado, eso lo tienen que enviar no solamente por el WhatsApp, sino por Google Cloud. ¿Por qué? Porque ahí se va a evidenciar su trabajo. Y debemos de aprender a poder hacerlo. Bien. Entonces, yo le voy a tomar. Se ubicar acá. A esta altura. Y listo. ¿Correcto? Ya. Y lo voy a grabar como. For. Vamos a esperar que se abra correctamente. Para. Personalizar. Personalizar. Windows. Bien. Lo voy a resumir así. Y lo guardo. Una vez que ya tengo mi evidencia guardada, lo que tengo que hacer es regresar donde está mi trabajo. Y acá, en esta parte donde estoy mirando con el puntero del mouse, dice añadir o crear. Voy a añadir mi trabajo o mi evidencia. Entonces, le doy un clic izquierdo. Y me pongo. Voy a subir un archivo. ¿Sí? ¿Dónde está mi archivo? Está en la carpeta imágenes. Lo busco con el browse o buscador. Y me ubico en el nombre. For. Black. Busco el nombre. Personalizar Windows 10. Correcto. Y le doy a abrir. Mientras va subiendo, que no va a demorar mucho. Aquí ustedes se van a dar cuenta que se grabó la foto que yo hice de ese formulario. Añado un comentario. Y lo mando, ¿no? Una vez que está acá, le doy clic donde dice entregar. Me preguntan, ¿quieres entregar tu trabajo? Le digo, otra vez clic en entregar. Su trabajo fue entregado con retraso. ¿Por qué? Porque la fecha de entrega era hasta el 13 de mayo, hasta las 23 horas con 59 minutos. ¿Bien? Ahora. Yo como docente, ¿cómo me voy a dar cuenta que el estudiante Juan Pérez me envió su trabajo? Muy bien. Regreso. Regreso a donde está la cuenta del docente. ¿Ya? ¿Ya? Yo voy a verificar que este estudiante me ha enviado su trabajo de esta manera. Aquí estoy en la clase de computación, en la área de calificaciones donde me aparecen todos los chicos que me han enviado sus evidencias. Voy a ubicar al estudiante Juan Pérez. El tema es la configuración del sistema operativo, ¿verdad? La personalización del sistema operativo, es decir, de Windows 10. Entonces, verifico en estos tres puntitos y le doy donde dice ver entrega, para ver qué es lo que el estudiante me ha avanzado o me ha enviado. Y cuando yo observo, voy a darme cuenta que él me ha enviado su trabajo, porque aquí aparece como archivo adjunto. Y aquí lo voy a visualizar el trabajo del estudiante. Cuando yo revise que todo está bien, lo único que voy a hacer es que hay un puntaje de 100. Entonces, voy a poner ese puntaje porque ha enviado correctamente su trabajo. Si el estudiante no hubiese enviado su trabajo, yo tengo la opción de no poner nada y devolverlo. Mandándole un mensaje diciendo que no me has mandado el archivo, no lo visualizo, así que revísalo y vuelve a enviar. Como en este caso, si lo he hecho, le doy el puntaje y le envío un comentario. Voy a poner tarea calificada, tarea revisada. Y lo envío. Una vez que está de esta manera, yo como docente se lo voy a devolver para que el estudiante sepa que he revisado su trabajo y le he puesto su nota. Ahora, como estudiante, como sé que el profesor lo ha revisado, vuelvo otra vez donde el estudiante y aquí se actualiza automáticamente. De este trabajo que el estudiante me ha enviado, este es un puntaje 100 sobre 100, dependiendo de cuánto sea el puntaje que el docente le ponga. Y yo ya sé que el docente me ha calificado correctamente. Bien, chicos, esa es la manera correcta como deben enviar sus evidencias por el Classroom. Espero que este video les pueda ayudar y nos vemos hasta el siguiente video.